Hola, soy Carlos Hernández, soy profesor y arquitecto y director del PEI. Lo que me gustaría es introducir estos sistemas de enseñanza que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo en España y en Europa y llevarlos también a que en Colombia se pudieran implementar en la universidad, sobre todo. Nuevas formas de aprender la arquitectura y nuevas formas también de enseñar y de hacerla. Aprender haciendo, tal vez es de las cosas que para los estudiantes sería más importante e interesante. Y tal vez eliminaría las formas tradicionales y arcaicas de pensar, ver y hacer la arquitectura.